La Licenciatura en Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica es una de las carreras de más reciente creación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, siendo una carrera novedosa ya que está en la vanguardia en el uso de las tecnologías de la información geográfica ante situaciones y fenómenos dando cobertura a nivel mundial. ¿Te has preguntado por qué hoy por hoy es tan fácil y rápido obtener localización de objetos, lugares, de rutas en tiempo real? ¿Sabes cómo gestionar los datos haciendo una conexión geográfica, organizando los mismos a través de bases de datos y aprovechando las dos megatendencias? Por un lado las plataformas virtuales y por otro lado la Big Data. Si te has hecho estas preguntas déjame decirte que estás en el lugar correcto, ya que aquí adquirirás la experiencia en el uso de las tecnologías de la información geográfica, asimismo los conocimientos y podrás desarrollar las habilidades para recolectar, analizar y representar los datos espaciales que son de uso de interés en cualquier área académica y profesional. ¿Qué te motivó a estudiar la licenciatura en ciencias y tecnologías de la información geográfica? El principal motivo es que esta carrera la podemos desempeñar en campo, en donde obtenemos bastante aprendizaje debido a que mediante la tecnología avanza nos brinda nuevas herramientas para realizar nuestro trabajo. ¿Por qué selecciona esta carrera? La razón por la que la seleccione es por la amplia área de trabajo que tiene. Uno puede seleccionar a qué rubro uno lo quiera aplicar. Puede ser que la querrás aplicar al estudio de suelos, crear rutas de transporte, se puede complementar con casi cualquier cosa. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los jóvenes al graduarse de la carrera? Las oportunidades de trabajo son organizaciones no gubernamentales, institutos agroforestales y empresas dependientes del estado. Esta carrera te ofrece la manera de conocer el funcionamiento de los sistemas de información geográfica. También te ofrece un gran campo laboral de trabajo cuando te gradúes de la universidad, que es uno de los mayores problemas que uno como estudiante cuando sale de la universidad. Los jóvenes que se gradúan de la licenciatura en ciencias y tecnologías de la información geográfica tienen diversas oportunidades. Por un lado incursionar en las instituciones públicas y privadas que les permitan poner en práctica el uso de tecnología de la información geográfica sobre las bases de datos y por ende poder tener resultados más eficientes que permitan tomar decisiones. Por otro lado, poder expandir sus conocimientos a través de la continuidad de sus estudios a nivel nacional e internacional especializándose en un área o en un campo de aplicación de las tecnologías de la información geográfica. Para poder ingresar a la licenciatura en ciencias y tecnologías de la información geográfica, se necesita haber aprobado la prueba de actitud académica con un mínimo de 700 puntos. Si tú ya tienes una carrera, puedes entrar a la página de admisiones y solicitar una segunda carrera. Y si hay más dudas, puedes abocarte a la coordinación de la licenciatura de la información geográfica que con gusto se te apoyará. Buen día a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Espaciales. Les doy la más cordial bienvenida y les deseo éxitos en este segundo período académico y el retorno a la presencialidad. Los esperamos con las puertas abiertas.